estamos ya de nuevo aquí con toda la fila fuerza y pues ya no están las bichas subidas ayer, ya no están estas hipotas allá en el techo sino que se le ha quedado un a un iguayo porque hay cosas más complicadas que hacer ajá, ¿cómo? ¿y por qué están peleando ustedes? ah, disculpa pues, yo pensé que a mí no, es que viene con los peleados, ¿cómo hace el alambre? no puedo hacer el alambre ¿cómo vas a hacer el alambre vos? es que ya sé, pero yo le estaba diciendo es que vaya, vos vas a aprender a hacer este y la que ya está, la cara está aprendiendo vos cortas y haces los triángulos ajá ¿ya aprendiste bien? estos son los triángulos a ver cómo lo haces cadito dos de tamaño con cuidado con cuidado más mejor y ahora le vamos a cambiar para hacer la otra punta o como cuidado aguas verdes vamos a ver si puede la cara, ¿crees que pueda vos? con ayuda de William, ¿sabes aquí? ajá hoy sí queda un coctelito allá un coctelito, el ganadero, ¿ah? el ganadero vamos carito, ¿tú puedes? tú sí puedes tú sí puedes ¿ya habías hecho alguna vez eso, cara? eh, primera vez ¿la primera vez? sí te ha gustado o no ¿te ha gustado o no? ya hizo una ya va claro va ¿te ha gustado o no, carita? sí, yo pongo todo sobre eso va mira cómo queda aquí está ese lo ocupan para William para hacer lo mismo que están haciendo, ¿ya? ajá, ahorita vamos a ir a ver lo que va a hacer la cara va Jelen por favor la Jelen la Jelen para Jelen por favor Me voy a subir aquí en los bravillos. ¿Ya te explicó? Viene tarde, entonces traí la explicación. ¡Deja los ojocotes, niña! ¡La exhibiste! ¡Va bien callada! ¡Va bien callada, yo la exhibí! ¡Un tibuyo se está comiendo los ojocotes! Son entronadores. Pero eso te va a animar porque están así. Pero yo que se tome un limón enterrante. ¿Hay limón en este tiempo? Sí. Vaya papi, ¿ese nudo para qué se hace? ¿Qué está pasando? Vamos a amarrar el hierro. Vamos a ver si puede estar gel. Ese nudo no hace que se afloje el hierro. Ahí está, ahí está en el puesto de la baja marana. Vaya, discúlpame que no le voy a enfocar la cara a la gele y no te voy a enfocar lo que está haciendo. ¡Ah, bien! Sí te logro, te logro enfocar. Mi vaquera. ¡Ay, mi vaquera! Guayo me baja las dos palancas, Guayo. Y me corta todos los volados, me adhina toda la coleta ahí para que corte los polinos. ¿Qué está mal con eso? ¿Pudiste, gele? Aquí es. ¿Va que sigue, don Quil? No, no. Terminaste, mi chico. ¿Estamos riddy o no estamos riddy? Falta como estamos riddy. Terminaste ahí arriba o no? No, falta va riddy. Mira, riddy. Sí, bien. Vaya, bravo. Bien puede la bicha, mira vos. ¿Pudiste, gele, traete un puerto? ¿Por dónde vas, güey? A comprar. Disculpa, por favor. A la tienda. Está bueno. ¡O super! Gracias, super, sí, ya voy a super aquí cerquita. Mira, el cabrónito no puede cortar, ¿eh? Sí, lo corto. Eee, sabía que no podíamos. Mira, no le echó. Mira. Voy a cortar otro día. ¿Cuántas veces habías hecho eso, gele? Ni uno. ¿Hasta ahora? Estoy aprendiendo. ¿Qué te enseñaron? Bueno. ¿Qué siente aprender uno? ¡Ja, ja! ¿Viste la que está esa, no? Es la que está la. ¡Oh, como que es el que le... Voy a agarrar aquella barilla. Ah, esa es la que va en medio. Para amarrar arriba. Ahí es. No va en medio, para amarrarlo de arriba. Y ahí volverá a hacer todo lo mismo. Y ahí va en medio. El problema es que... El problema es que... Ni a la... Ni a la... Ni a la gela y no a la roya. No es dejo poner la tenaza cuando va a comenzar a sacar. Puede ser, ¿no? La tenaza se pone a la del hierro. Mira. Mira, pues. Ya topadito. Y aquí solo lo estirás así por debajo. Y ahí ya lo... ¿Qué tú te ayudas? Corta. ¿Ves? Mira, ahí lo enrollo. Ahí ya lo enrollo. ¿Ves? Disculpe, pues. Claro. Disculpe, pues. De estas vamos a hacer tres voladitas de esas. Así como está. Ahí está toda la columna. Pero, papi, ¿para qué ya así? ¿Pero qué sirve? No. No para hacer las columnas. No. No, vamos a poner columnas todavía para ellos. Toma otro aumento que le va a hacer la columna. Ajá. Claro, claro. Ah, y ese es el pedacito que le va a poner a los panes. ¿Qué es esto? Es de aumento, hija. Uno que no sabe, va. Yo no, yo peco, le iban a pagar el bloque. El bloque. Yo le iban a pegar el cemento y poner el bloque y es tu, pues. ¿Y qué han dejado miedo, dijiste, pues? Para que andan las chunchas, dijiste, pues. Ahí se me quieren contratar para irle a ver las columnas. En tu casa, ahí voy. ¿Será que te quieren contratar? ¿Qué está hablando yo? Pero me encantaba. Bien. Al rato que sí. ¡Oh, y se le monta! ¡Se le monta! ¿Cuál? Sí. Ahí voy yo. ¿Está cansado bien, bobo? ¿Está bien contenta? ¿Está bien contenta? Dale, no está bien encantada. No, pero es que la glándula no es que está, no, que está cansado. Está dormidita. ¿Y me puede desaparecer? Ajá. ¿Me puede desaparecer? ¿Cómo se? ¿Eh? ¿Qué más? Está dormida. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Es que bien tripadita. ¿Volumina así, pero? Sí, ella está dormida porque está enferma. Sí, le dio calentura a noche. Sí. Pero la famosa porque... Está rígida. Está rígida. Y mira, la despertaron. ¿Y quién nos despertaron? ¿Por qué no está dormida descansando? No, ella solo cierra los ojos. ¿Cómo conoces vos que no está dormida y es cierta? ¿Cómo conoces? ¿Cómo está hablando de ella? ¿Cómo conoces? ¿Eh? ¿Cuándo está dormida y cuando sí está realmente dormida? Porque cuando está realmente dormida no hace ningún movimiento. Y está. Abre la boca y bota vaga. Ajá. Y bota vaga. ¿No, Alfa? Pero ella está apoyando todito lo que decíamos. ¿Ves? Mira, perdiéndome. Riendo de esta llave. Riendo de esta llave. Riendo de esta llave. Pues sí, ahora sí te nota el cambio vos que has trabajado. ¿Al cambio de la mañana? No, como bien. No, pero ahí sí se le nota más el cambio. Pues es que no me... Mira la nauna, ¿sí o no? Pégate, Carlos, que vea ahí la nauna. ¿Sí o no? Que le voy hasta hasta el puerto, hasta el rojo, a ver de aquí. Me pegó a Don Wilson, si jodas. Carlos, ¿y por qué le pegaste nauna? ¿Por qué le pegaste? Es que volvemos a hacer hasta el perdurero y la vieras? ¿Dónde la mando? Carlos, ¿qué tal? Eh... Carlos, joder. Al perdurero le querrás comprar el pepino. El pepino. No, de acá me acordé que... ¿No me antoja algo o una sandía? Linda, estás escuchando todo. ¿Cómo no me antoja? ¿Vienes Don Wilson una sandía? ¿Sí? ¿Cuál fue la sandía? ¿Qué? ¿Por qué no oí la sandía? ¿Vas a decirle ahorita aquí? ¿Para mañana? Ajá. ¿Ahorita te va a oír? Ah, sí, va. Mañana vamos a grabar. Sí, mañana vamos a grabar. Sí, mañana vamos a grabar. Va. ¿Ahí la trae? Ahí la trae. ¿Pero no se le olvide? No se le olvide, hoy Barcelona. La sandía. ¿Está oyendo, va? Está oyendo, amigo. ¿Qué está? Está oyendo. Mira el caballito, va. ¿Qué está el caballito? Cuñado, y le apresa el caballo, dice. ¡Ay, güero! Mira la carrera, mira la carrera que está. ¿Vas a ir, pues? No, no, no. ¿Qué pasa, Bele? ¿Tú lo terminaste, pues? ¿Cuál terminaste? ¡Eso, que te hice! ¡Guau! Ya puedes, bichas. Sí, hace falta Mincho. Sí, hace falta para estar molestando. ¡Ay, ya hace falta Mincho, mirado! ¿Eso que está enamorado? ¿Eso? ¿Eso, Mincho está poco? Sí, vos. Está bueno. Está bien la cara, pero ella no quiere demostrarlo, dice. ¿Qué es la cara? ¿Qué no le gusta lo que hacía? Está... ¡Ay! A ella dice que le gusta más empregada a todos. ¿Bien? ¿Vos? ¡Ah! Sí, ahí me dijeron a mí. Bueno, pongamos esta porque no la está abriendo así. Él de verdad extraña a Mincho. Es que hace falta para estar molestando. ¿Cómo va a extrañar el señor cuando le habla a todos a nadie? Puchi, con usted, Mincho, ¿por qué no vien? Puchi, que a Mincho, ¿por qué no puede decirlo? Necesitamos mucho y luego... Sí, él le hubiera ayudado a bajar eso también. No, pues, le voy dejando ya. Yo, pequeño Mincho, he llegado. ¡Ay, me miraba a ella! ¡Oh, no, no, no! ¡Ay, falta la chimbi también! ¿De acuerdo le pusieron el William, ella, la Silvia y el Mincho? ¿De acuerdo le pusieron los tres? Sí, porque es bien raro. ¿Y la glenda y la glenda no querían ni también ganar antes de irme? No, pero ella está enferma. ¿No quería venir, la dijo? Sí, yo le dije que hay que quedar en la casa descansando. Descansando porque está enferma, mamá, aquí no la dejamos descansando. Gracias, pues, porque estoy esperando. Gente mal de la gripe y de la garganta, dice. Ya duele la garganta, dice. ¿Usted lo ha trabajado ahí? ¡Mmm! Es que ahí al revés lo está haciendo ya. No. No. Sí. Hijo, métalo aquí, métalo aquí, sáquelo aquí. Ajá, no me vas a comer el cuento, ¿sí? Él me va a comer. ¿Cómo así? ¿Cuáles son tus dichos, po? Unas palabras tan bobas. ¿Me va a comer el cuento? No seas lépero, don William. Y él le sigue diciéndole lépero. Es que como don William, le digo que usted es lépero. Para que me digan más, dale, dale. Muy lejos pones eso, pues, de esta manera ya está. Pero sí puede, mire. Pero sí, sí puede. Guayo, ya no te vas a preocupar cuando hagas tu casa porque ella puede amarrar. Es que por eso uno hay que aprender. Así que saludos a todos los amigos que tú querés. Que no es también, aún hay que aprender. Mirá, vos ya puedes, así él ya puede cuando hagan la casa de los dos para casarse juntos. No, si nosotros lo hacemos, pues, lo bueno es porque va a ser de los dos. Y ni yo ni ella va a ir de las casas. Va a ir de los dos porque los dos han trabajado. No, pero la Helen no se trabaja. Dice la Helen que ella se conforma con solo ir a usar el cuarto que vos te metes. A mí no estaba con... ¿Ocupárselo el cuarto? No. Estoy trabajando. ¿Cuántas veces ha ido a la casa de Guayo? Como cuatro veces fue yo. A mí tres veces, me dijo él. ¿Puedes decir que cuatro vos? ¿Tres, un momento? A mí tres, me dijo Guayo aquel día. ¿Va? ¿De verdad? Todas las veces, todas las veces, cuando la voy a dejar, le digo, vamos a la casa. Ah, la lleva. No, pero, pero, ¿por qué a mí me dijiste tres, pues? Sí, tres. Oiga, todas las veces que la voy a dejar a la casa, a mí me dije tres. Ah, a mi casa. A la casa de ella sí he ido bastantes veces. Pero no ha sentado, también, no tiene valor de hablar con el papá. Ay, Dios. Dice, dice. El valor a mí me sobra. No, dice la Helen que. Vende de ella que me lo permita. Porque hay que estar de acuerdo los dos. ¿Y cómo es eso? Si ella está de acuerdo, igual que yo, y yo, guardar todo ahí con los hinchos amarrados. ¿Y cómo es eso? Pero, ¿por qué ella dice? Con esto la ha prometido, que yo, y que te ruega. Anda, déjame, güeyito lindo, el trabajo de otro, tú dices. Nah. No, ese nuevo va aquí arriba. Sí, vamos, déjame, que no hay que, que no hay cuando, que aquí, que allá. Y a la hora no. Lástima. Lástima, lo que perdí. ¿Cómo lo que perdí? ¿Tú todavía lo tienes? Todavía lo puedes volver a reconquistar. Perdí el amor de ella. No, pero lo puedes volver a reconquistar. No, dice, ve, no, dice, ve. No, dice, ve. No, dice, ve. No, lo ha perdido. Pero lo puedes volver a reconquistar. Reconquistar, estaría dispuesta a reconquistar a la Gaby. Dice que ya está tanto para arriba, pues. Porque ya viene el agua. No, dejemos de casar. No, no. Vos otro rollo, eso. Mincho, no, mincho. Eso, eso es lo que pasa. Veje a Mincho cada ratito. Ya viene, Mincho. Míremos, míremos. Es que no hagas eso. Lo que yo te voy a hacer es el tercer mar. Déjame, no, de vuelta. Ay, ya me dio con la gata, mi mamá. Qué barbaridad. ¿Será que Guayo va a reconquistar a Gaby o a Silvia? Porque ahí no se sabe. Así que nos vemos en un próximo video. Próximo.